Se desvanece el mundo y nadie te ve callar Hoy quiero estar junto a mi caminar Algunos días vuelo y no miro hacia atrás Veo el cristal de mi sol a surfear Seguramente todos tengan siempre algo para dar Suele ser muy confuso la emoción comunicar En un papel puedo darte mi piel Y si algo está bien claro, el arte limpia mi ser Desmenuzados al amanecer Seguramente todos tengan siempre algo para dar En el viento veo las olas En el viento veo las olas Siento el mar golpear Y yo aquí frente a mi sombra Me imagino en el tumulto Conquistando nuevos buscos Voy a entrar al mar Con lo que queda de mi sombra Después de tantos años El mundo ya no es igual Mi analogía se ve digital ¿Dónde quedó el Gianna Sister? Que cargaba con cassette Sintonicemos saltando la red Seguramente todos tengan siempre algo para dar En el viento veo las olas En el viento veo las olas En el viento veo las olas Siento el mar golpear Y yo aquí frente a mi sombra Me imagino en el viento Me imagino en el tumulto Conquistando nuevos buscos Voy a entrar al mar Con lo que queda de mi sombra Voy a entrar al mar Voy a entrar al mar Con lo que queda de mi sombra Lo que queda de mi sombra ¿Qué tal? Me gustó Sí, tenés una cámara Sí, estaba... estaba viendo eso Se me va a quedar sin maca Gracias por ver el video.